Salida para las infantiles mujeres, una vuelta al recorrido B, una vuelta al recorrido B para completar 1.300 metros para las infantiles mujeres. La carrera del hombre ya ha pasado en el hombro, con más de 2.000 metros para los infantiles mujeres. ¡Venga, Laura! ¡Venga, Laura, venga, Laura! ¡Végate, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!